Transmiriendo control a operación manual Muy bien chicos, ¿están listos para emocionarse, aterrorizarse y patear traseros? Siempre dices lo mismo Sí, ¿y qué? Buena suerte equipo ¡Viva! ¡Cien pilotos de recolector está en marcha! ¡Defiéndanlo de las fuerzas restantes de la flota y mantengan la zona despejada! ¡Vamos! ¡Pueden con ello! ¡Woo! ¡Ja! ¡Claro que pueden! Detecto señales de enemigos en camino No son muchos, pero no se confíen ¡Aquí viene la primera oleada, chicos! Marcaremos tu mapa para mostrar las zonas de aterrizaje del enemigo Presta atención, podría salvarte la vida ¡Atento! ¡Sigan a la gestión de ese tiempo! ¡Baja! ¡Tenemos que movilizarnos! ¡Tenemos que movernos! ¡Diestres de estrés! ¡Recargando! ¡Espectros mortal en los techos! ¡Atento! ¡Sigan a la gestión! ¡Aquí viene los 10-0-0! ¡Los escudos del recolector caen! ¡Apunten equipo! ¡Acaben con lo que está dañado! ¡Vamos a tener que abrir los bajos a tiros! ¡El escudo del recolector vuelve a funcionar! ¡Los espectros mortal están disparando proyectiles al recolector! ¡Acábelos por mí! O, bueno, por sus vidas ¡Aquí vienen! ¡Fuego a discreción! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡Están recargando! ¡Tengo refuerzo! ¡Tierro! ¡Cropeo! ¡Por allá! ¡Pilotos! ¡Despejen la zona para que el escudo del recolector se pueda recargar! ¡Recuerzo! ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Refuerzo! ¡Refuerzo! ¡A la acecho! ¡El minuto se fue! ¡Creo que se capuflejó! ¡Vuelve adelante! ¡El movimiento! ¡Increíble! El escudo del recolector se está recargando, chicos. Háganos un favor. Manténganlo protegido. ¡Los escudos del recolector volvieron al cien por ciento! ¡Lo hicieron perfecto! ¡En serio! El recolector no recibió nada de daño. ¡Increíble! ¿Adivina qué? ¡Tu titán está listo para... ¡Todos listos! ¡En espera del despliegue de titán! ¡Buen trabajo! Toma unos créditos. Úsalos para construir defensas. ¡Hazte un poco más malote! ¡Los titanes enemigos van hacia ahí! ¡Prepárense! Creo que están listos, Dross. ¡Correcto equipo! ¡Woo! ¡Esa es una granada de sobrecarga de núcleo! ¡Hará que un titán en el mismo estalle si le haces un rodeo! ¡Ja! ¡Esas cosas son impresionantes! ¡Trato! ¡Manténganse alerta! ¡Se acerca otra oleada! ¡Manténganse alerta! ¡Ya lo dije yo, Davis! ¡Solo es otro consejo! ¡Vienen garrapatas! ¡Destrúyanlas antes de que exploten y acaben con ustedes! ¡Los titanes enemigos van hacia ahí! ¡Prepárense! ¡Asechadores detectados! ¡Prepárense para acabarlos! ¡Explicamos señales de espectros Mortar! ¡Tendrán que subir a los techos para acabarlos! ¡Guerre! ¡Muerdos! ¡Ahora acaba con esto! ¡Titan enemigo destruido! ¡Brillante! ¡Detecto señales de un despliegue de titán! ¡Sabíamos que esto sucedería! ¡Prepárense para acabarlos! ¡Prepárense para acabarlos! ¡Prepárense para acabarlos! ¡Equipo, tenemos un piloto caído! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Permanezcan juntos! ¡Podemos ganar estos! ¡Estos escudos del recolector están recibiendo daño! ¡Volvieron algunos pilotos aliados! ¡Es hora de acabarlos! ¡Que el escudo del recolector vuelva a funcionar! ¡Los titanes enemigos van hacia ahí! ¡Prepárense! ¡Creo que están listos, bros! ¡Corre a tu equipo! ¡Vienen Reapers! ¡Mantengan su distancia! ¡Acábenlos! ¡Los atacan todos los titanes! ¡Los atacan los más cercanos! ¡El escudo retráctiloso caído! ¡Los atacan todos los titanes! ¡Los atacan todos los titanes! ¡Los atacan todos los titanes! ¡Los recolector están activados de nuevo! ¡Terminemos esto! ¡Los atacan todos los titanes! ¡Los atacan todos los titanes de nuevo! Muy bien equipo, mantengan los alejados del recolector, se apresurarán e intentarán desonar. Tema de energía, transferidos al piloto. Se acercan más, prepárense para otra oleada. Respecto a fuerza de los pechos, vayan rápido y acabenlos. ¡Los titanes enemigos van hacia ahí! ¡Prepárense! ¡Los escudos del recolector caen! Apunten equipo, acaben con lo que está dañado. ¡Los escudos del recolector volvieron al cien por ciento! ¡Mierda! ¡Vienen unos Reapers! Está bien equipo, lo tienen. Solo deben disparar primero. Siempre optimista, Negros. El escudo del recolector está respiendo algo de daño. ¡Cúbralo! ¡Los escudos del recolector están activados de nuevo! Estos titanes mortas bombardean el recolector de lejos. Usa tu mapa para cazarlos. ¡Los escudos del recolector! ¡Los escudos del recolector caen! ¡Los enfrentas a valientes! ¡Genial! ¡Unos titanes mortas! ¡Están bombardeando el recolector! ¡Chicos, miren por los bordes del mapa para encontrarlos! ¡El escudo del recolector vuelve a funcionar! ¡Bien nächsten mortas! ¡Suscríbete al canal! 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 Los recolector volvieron al que escuche el equipo. Los escudos del recolector están recibiendo daño. ¡Acábenlo! Ya ven el equipo de suyo. Los escudos del recolector están activados de nuevo. Nivel de orienta elevado. Para el cristal es atacar. Los dos, los superan 2 a 1. Se acercan a los titanes. Los titanes enemigos van hacia ahí. ¡Prepárense! Creo que están listos, Dross. ¡Correcto, equipo! Titanes, el equipo eliminado. Se acercan titanes nunca a sus posiciones, equipo. ¡Acábenlos! El escudo del recolector está recibiendo algo de daño. ¡Cúbranlo! Se van a ver mucho destruido. ¡El escudo del recolector vuelve a funcionar! Tanto físico, toma cobertura. Los titanes hostiles, superan el número. El trato aliado es listo. Los escudos del recolector están activados de nuevo. Titanes, fue eliminado. Tanto físico, supero escudo borde. Los escudos del recolector caen. Se han olvidado atacando con un enemigo. Espresas amarillas de casa, supero escudo borde. Los escudos del recolector volvieron al 100%. Se han olvidado atacando con un enemigo. Los escudos del recolector van a caer si reciben más daño. ¡Cúbranlo! Equipo, protegen el recolector mientras el escudo se recarga. El escudo del recolector vuelve a funcionar. Impresionante, ¿no crees, Davis? Se acercan, titanes, Nook. Estas cosas detonarán cerca del recolector. Enfóquenlos y manténganse lejos. Aquí está la última oleada, pilotos. ¡Aguanten! Mierda, vienen unos Reapers. Está bien, equipo. Lo tienen. Solo deben disparar primero. Siempre optimista, ¿eh, Dross? La torreta está desactivada. Los titanes enemigos van hacia ahí. ¡Prepárense! 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 La torreta de todo titán ya casi está listo. Los escudos del recolector están recibiendo daño. ¡Hora de los hechadores detectados! ¡Prepárense para cavarlos! ¡Los escudos del recolector volvieron al cien por ciento! ¡Aquí vamos! ¡Prepárate para el despliegue de Titán! ¡El escudo del recolector está recibiendo algo de daño! ¡Cúbranlo! ¡Buenas noticias! ¡Los escudos del recolector están activados de nuevo! ¡Terminemos esto! ¡Aquí vamos! ¡Suscríbete! 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 daño. Acábenlo. Esto ya lo he visto. Ahora acaba con esto. El escudo del recolector vuelve a funcionar. Creo que cayó tu torreta. Sube y repárala. Los escudos del recolector están por caer. ¡Protéjanlo! El escudo del recolector está recibiendo algo de daño. ¡Cúbranlo! Los escudos del recolector cayeron. Atentos. Está recibiendo daños irreparables. Los escudos del recolector van a caer si reciben más daño. ¡Cúbranlo! ¡Cierres, cuerdos! Ahora acaba con esto. Escuchen, equipo. Los escudos del recolector están recibiendo daño. ¡Acábenlo! Los escudos del recolector están por caer. ¡Protéjanlo! ¡Cúbranlo! ¡Suscríbete al canal! ¡La titán está listo para el despliegue! ¡Los escudos de recolecimiento volvieron al 100%! ¡Victoria! ¡Buen trabajo, chicos! Creo que Davis se impresionó. ¡Victoria! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!